Música Mujeres donde quiera, donde quiera que me pare Los cuatro puntos cardinales de mi lintera Famoso donde quiera, con esto estoy conforme Me mantengo sin droga, sin usar tu uniforme No necesito de sustancia controlada Para mantenerme música en la que yo vengo Si quieres creerme y no tengo la culpa De haber nacido en caserío También tengo derecho a tener lo mío Pero como yo no fui rico desde el primer instante Ahora tempo es el más malo y el más grande Free tempo, free tempo, free tempo Y I don't let them go Free tempo, free, 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 free Tienes que soportar a mi Tienes que soportar a mi Un cambio que tú y quien más Ja, 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 ja Tienes que estar pesando ahí, es que me gusta a él, como se guía Pero es que... Tienes que estar pesando ahí, es que me gusta a él, como se guía Tengo que ser así que soy una persona bien optimista Con la autoestima bien alta Soy bien orgullosa Humilde Porque el que me conoce de corazón sabe que yo soy una persona De uno... Humildad Llena de humildad Porque yo soy de... De un residencial público, tú sabes Y... Pero sí Soy el más duro Tempo MC, producto del sur, sobrepasando las cien mil copias Independiente, con distribución propia Productores me copian, ah Está la clase alta viendo Como los raperos seguimos vendiendo Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tienen que soportar a Tempo Contra mi, ¿quién tú y quién más? Tiempo Tienes que soportar a mi Tienes que soportar a ese mundo Contra mi que tú y quien más Tienes que soportar a mi